En un mundo donde el equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente se vuelve cada día más crucial, existe un espacio donde estas realidades se encuentran. Visión Sustentable, un programa dedicado a explorar, descubrir y promover las prácticas más innovadoras y sostenibles que están moldeando el futuro de nuestro planeta. Presentado por Antofagasta TV, este espacio es su conexión directa para comunicar su compromiso con la sustentabilidad. Desde energías renovables hasta técnicas de conservación de agua, Visión Sustentable abarca una amplia gama de temas. Nuestro objetivo es informar y empoderar a las empresas y a nuestros espectadores para que sean parte del cambio hacia un futuro más sostenible. A través de nuestras historias, hemos tocado la vida de muchos, inspirando acciones que hacen una diferencia real. Visión Sustentable es más que un programa, es una comunidad de personas comprometidas con el cambio positivo. Los invitamos a unirse a esta aventura. Tome contacto con nosotros para mostrar cómo contribuyen a un mundo más sostenible. Participa en nuestras iniciativas y comparte tu historia con nosotros. Juntos podemos hacer una diferencia. Visión Sustentable en Antofagasta TV. Cambia tu forma de ver el mundo y sé parte de la solución. Te esperamos. Bienvenidos. Ahí sí estamos conectados. Perfecto, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un espacio de Visión Sustentable, esta vez desde el recinto ferial de Exponor. Estuvimos hace un rato atrás con otro programa, Capital Minera, y esta vez con Visión Sustentable. Llevamos cerca de 140 capítulos al aire acompañándolos, conversando, analizando, mirando, viendo realmente hoy día este cambio espectacular que se está llevando a nivel mundial y que, por supuesto, Chile lleva la bandera. Quiere ser carbono neutral al año 2050, pero para eso también estamos en una región muy privilegiada, bondadosa con nosotros y también con el planeta, porque aquí la radiación es la más alta del mundo. Aquí se exporta y se extrae todo el litio que se lleva al resto del planeta. Desde aquí se está aportando para los vehículos eléctricos. Hoy día la región de Antofagasta es líder en energías renovables. Y saben quién tiene mucho que decir? Es Colbún. Yo voy a invitar, para que ustedes se hagan una idea con quién vamos a estar conversando a esta hora. Voy a invitar a José Ignacio Escobar, quien es CEO de Colbún, para que converse con nosotros sobre el Parque Horizonte, el segundo más grande de Latinoamérica. Bienvenido, José Ignacio. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, José Ignacio. Gusto en saludarte una vez más. Bueno, queremos saber qué es el Parque Horizonte. Es el segundo más grande de Latinoamérica. Qué implica, cuál ha sido la logística, el proceso y también el trabajo que está teniendo Colbún con la gente de Taltal. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, Horizonte y su extensión, Horizonte, dos que están en tramitación ambiental, no solamente el parque eólico más grande de Chile, el segundo más grande de Latinoamérica, sino que cuando esté completo y con su extensión va a ser la central de generación eléctrica más grande de Chile, de cualquier tecnología. Y para nosotros, como su nombre lo dice, marca un nuevo horizonte para Colbún, que es una empresa eléctrica chilena, que ha tenido una historia muy importante del centro sur, hacia este nuevo horizonte que, como tú bien dijiste, la minería del futuro, el norte de Chile, rico en mercursos naturales, rico también en minería, cobre, litio y otras, para seguir trabajando junto con nuestros clientes industriales en el norte de Chile, para justamente impulsar los proyectos mineros, los proyectos industriales, hacia el futuro de Chile, hacia el resto del mundo. Así que Horizonte marca ese hito de ser un proyecto muy grande, a escala minera, aquí todos grandes, y por eso había que responder a esa demanda de energía sustentable, competitiva y segura, con un proyecto que fuera a la escala y la envergadura de lo que se requiere. José Ignacio, yo soy súper localista, y esta es la feria más importante minera de Chile que se desarrolla en nuestro país. ¿Por qué? ¿Y por qué supera al resto? Porque se desarrolla en el distrito minero. Nosotros estamos cerca de todos los yacimientos, y además de ello, y por ser tan localista, te pregunto, ¿qué valor tiene la región de Antofagasta para Colbún? O sea, uno, la gente. La verdad es que desde que comenzamos a cerrar el horizonte hace más de dos años, entre la tramitación ambiental, la obtención de permisos, es como hablar el mismo lenguaje. La gente acá de Antofagasta entiende lo que es el lenguaje de la importancia de los proyectos de esta escala, entiende también cómo compatibilizar, ¿cierto?, el territorio con la industria, con las comunidades, para hacerlo de la forma más sustentable posible. Así que nos sentimos desde el día uno tremendamente acogidos. Rápidamente armamos programas de capacitación, porque claro, la experiencia del norte es una experiencia más minera, y dijimos, bueno, también creo que los proyectos como Horizonte tienen que ser una respuesta también a nuevas fuentes laborales, ¿cierto?, al desarrollo local. Muchas regiones y comunidades que están un poco más lejos del mundo minero, en las renovables, donde hay radiación solar, o donde hay buenos vientos, también hay una nueva oportunidad de desarrollo, como el caso, por ejemplo, de Taltar y sus alrededores. Entonces, creo que es un lenguaje común, es un entendimiento de que el desarrollo sustentable de Chile necesita energías renovables, necesita litio, y hay que simplemente buscar cómo ponernos de acuerdo. Y en ese diálogo de ponernos de acuerdo en el cómo hacer las cosas bien, aquí en Antofagasta creo que tienen ejemplos mundiales de buenas experiencias y de cómo poder ir avanzando en esto. Los vientos no solamente están en Magallanes, están en Taltar, y se demuestra con el Parque Horizonte, que es el más grande de Chile. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, José Ignacio, viajé con ustedes, visitamos, hicimos el recorrido en general que nos sorprendió. ¿Cuántos son los aerogeneradores que vamos a instalar aquí? ¿Cuántos son? Mira, las dimensiones son increíbles. El terreno donde está emplazado el proyecto son 9.000 hectáreas. Es una concesión de uso oneroso que el Estado de Chile nos adjudicó. En esas 9.000 hectáreas se construyen 140 de estos equipos. Cada una de esas fundaciones que ustedes están viendo ahí son fundaciones de 600 metros cúbicos de hormigón, cada una. En total son más de 200 piscinas olímpicas de hormigón que estamos instalando. Son más de 600 kilómetros de cables. La red de distribución para conectar todo esto es más grande que una red de distribución eléctrica de una ciudad. En fin, cada aerogenerador que está por ahí, bueno, esas palas, bueno, aquí no se ven, son palas de 80 metros de largo cada una, van tres. La torre mide 100 metros de altura, es decir, desde la base hasta la punta de las aspas, es más alto que la torre Entel. Son más de 180 metros de altura. Entonces las dimensiones, la envergadura requiere un equipamiento. El campamento que ustedes ven ahí es un campamento para 1.400 personas, completamente equipado. Todos grandes, pero insisto, es algo que para esta zona es común. Y manejar grandes maquinarias, equipamiento pesado, es algo que en Antofagasto lo hacen muy bien. Y el expertise en obras civiles, en ingeniería eléctrica que hemos encontrado en las regiones, primero en nivel mundial. José Ignacio, ¿cuánto nos demoramos en armar una de estos agrogeneradores? Estamos montando dos máquinas a la semana. Ya, por lo menos. A buen ritmo, sí. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande ha sido la logística. Llevar estos componentes que son todos sobredimensionados, desde el puerto Angamos, acá en Mejillones, hasta el terreno, ha sido todo un desafío logístico sin parangón en Chile. Ha sido toda una experiencia nueva para nosotros, para el Ministerio, para las obras públicas. Ha sido un gran desafío el tema logístico. Oye, lo entiendo perfectamente. Bueno, sabemos que vas a participar en un workshop a esta hora. No te queremos quitar más tiempo, solamente los plazos. O sea, el tiempo en que entre en operación el Parque Horizonte. De las 140 máquinas tenemos 80 ya montadas. De esas 80, ya las primeras 10 están en pruebas, conectadas a la red. Así que esperamos tener de acá a dos meses más 70 máquinas operando ya en el sistema eléctrico. Y de aquí a marzo el próximo hay las otras 70. 140 equipos full operando, 820 megas de potencia total. www.colboom.cl si quieres conocer más detalles, José Ignacio. Gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que te vaya muy bien. Hasta por allá. Y nosotros así nos estamos despidiendo de un nuevo episodio, un nuevo capítulo, cierto, de Visión Sustentable. Esta vez desde aquí, desde Exponor, el epicentro de la industria minera en Antofagasta. Nos vemos.